Bueno, pues nada, bienvenido a un nuevo vídeo, y este va de peces. Bueno, pues como dije en el vídeo de presentación de mi acuario, aquí voy a presentar el acuario pequeñín y algunos componentes del acuario que tengo en el salón, este lo dejaré aquí en mi, donde tengo mi ordenador y tal, lo dejaré en esta cómoda, está justamente aquí debajo, vale, es así, vamos, ancho es, desde luego, tiene creo unos a 50 centímetros creo que tiene, y nada, y algunos componentes también que quiero poner en el otro, ya por ejemplo, lo voy a enseñar primero entonces, y ya seguimos con, que no lo conocéis de Zora, Otabel Emanado, vale, que este sustrato, para el que no lo conozca, me gusta mucho, y por lo que está leyendo, pues, ahí, es una, es una, es un sustrato que, que me vale, para lo que yo quiero, para el biotopo asiático, me vale, así que, y bueno, tenemos aquí también, porque no quiero esperar mucho, el día que lo vaya a montar, pues esta raíz roja que compré, la tengo ya en agua, para nada más, pueda hacer el montaje, pues que no se me levante, entonces la tengo ahí en agua, y nada, ahí esperando a que, a que nos flote, y ahora vamos a la, al, al, al acuario pequeñín, vale, son unos 30 litros, y lo tengo escondido, porque esto resulta que va a ser un regalo, vale, y lo tengo aquí escondido, porque es mi mujer que no quiere que se vea, hasta que llegue el día, del regalo, y lo pueda montar, ya tengo, como podéis ver, un calentador, vale, tengo también el, el, un, un filtro, bastante potente, creo que este es 500 litros, ahora, no, ahora lo pone por ahí, lo pone por ahí, perdón, lo busco, lo encuentro, y te lo digo, es bastante potente creo, a ver si enfoca, lo enfoca, lo enfoca, lo enfoca, bueno, son 500 litros, vale, vaya, bueno, confiáis en mí, no, son 500 litros, no sé si lo pondré por aquí, son 500 litros, espero que no, si es que lo pondré por aquí, 500 litros, espero que no me haga mucha corriente, me gusta esta luna porque es horizontal, vale, y es que es donde plantaré el tronco que hemos visto en el, en el otro vídeo, y las extinodobro, en fin, los whoopies, y el rollo apaisado y me gusta, más que estos altos, a mí me gusta más, más así, no sé, lo veo más, más bonito, y nada, pues deseando, claro, este acuario, pues ya, pues montaré primero aquel, montaré primero aquel, montaré el sustrato, el sustrato que hay allí negro, vendrá a este, el tronco vendrá a este, los whoopies vendrán a este, las chinodobro vendrán a este, pero eso será antes, antes, echaré todo lo, todo aquí, montaré aquel, cuando aquel ya esté bien, pasaré todo lo de aquí, otra vez aquel, prepararé este, y cuando este esté preparado, ya haré la división, peces aquí, y peces allí, plantas aquí, y plantas allí, y estoy deseando, ya os enseñaré, mmm, los croquis más o menos de lo que quiero montar, aquí y allí, y nada, espero os guste, y hasta el próximo vídeo, un abrazo.